Hola, buenas tardes. En el segundo vivo del día, hoy vamos a tener tres. Vamos a estar con Monserrat González de Paraguay. Ya estuvimos con la gente de Paraguay, empezamos con el gran Víctor Pecci, ¿se acuerdan? Todas esas notas están en YouTube. Y con Larisa Scharrer, que está en el Comité Olímpico Paraguayo, una gran jugadora de Paraguay. Y bueno, en fin, estamos hoy con las más jóvenes. En el futuro también espero estar con alguna de las chicas. Ahí está Monser, entraste muy bien. Ahora vamos a entrar. Vamos a dejar que entre un poquito de gente. Y bueno, hoy tuvimos unos problemas técnicos con Catalina Castaño desde Colombia. Lamentablemente la transmisión no fue buena en ese sentido, pero fue muy linda la charla. Y lo que vale es lo, hay que ver lo positivo, ¿verdad? Lo que quede de la charla. Muchas gracias a los amigos que se van incorporando. Y bueno, vamos a tener una linda charla con Monserrat. Vamos a... Hola Fede, ¿cómo estás? Un abrazo, gracias por seguirnos. A todos los amigos. Gracias Carlos, siempre tan generoso conmigo. Mañana, Nick Boletieri. Treinta minutos, impresionante. Luego vamos a tener a Marcelo Charpentier y en la tarde a Fabián Blengino. Fabián Blengino, de Argentina. Un gran coach, de gran trayectoria. Y Marcelo Charpentier, que fue campeón del Orange Bowl en 1991. Ahora se encuentra en Italia. Y está haciendo un gran trabajo. Gracias Fede. Tratamos de traer excelencia. Excelencia no significa estrellas, sino gente que aporte. Vamos a ver si nos comunicamos con Monse. Monse, esperemos que todo esté bien. Y sí, Marce, un abrazo. Gracias Marce. Y la que se viene con Francisco Roy la semana próxima. Hola Monse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Qué lindo ahí atrás lo que se ve, muy bonito. Ah, sí, viste. Bueno, ¿cómo estás Monse? Entonces, ¿estás entrenando? ¿Estás activa, verdad? Me contabas en privado. Sí, sí, sí. Estamos activos ya hace dos semanas que empezamos a entrenar. Ya se nos habilitó al principio solamente a los atletas de elite. Y bueno, ahora sí ya estamos en la fase 3 acá en Paraguay. Así que ya tenemos habilitado. El tenis por lo menos ya está habilitado. Y digamos, cuando vas al club, ¿vas a un club o a una cancha privada? Bueno, al principio nosotros tenemos la parte del Comité Olímpico Paraguayo, que es solamente para los atletas, que está habilitado solamente para los atletas. Y hay un protocolo así especial como para que nosotros podamos entrenar ahí. Y los clubes ya se habilitaron desde esta semana al iniciar la fase 3, pero solamente para deportes de hasta dos personas. Creo que la próxima semana se habilitaría lo que sería el doble. Ahora, fíjate qué increíble, ¿no? Cómo estamos hablando. Fase 3, fase 4. ¿Y qué es? Perdón, enséñame. ¿Qué es la fase 3? ¿Sabes? O escuchas nada más y repites lo que dicen. No, bueno, en realidad acá en Paraguay se está haciendo la cuarentena inteligente, se le llama. La fase 1 era una parte, estaban habilitados ciertos sectores, por ejemplo, la parte de abogados, o la parte de que podían algunos ir a trabajar, pero con todos los cuidados especiales a las casas. En la fase 2, sí, ya estaban habilitados los atletas de élite, que éramos creo que 25 nada más, que estábamos habilitados como para entrenar. Ya también se habilitaban otras partes, ya sean, creo que se habilitó la parte de gastronomía, pero de delivery y todo eso, y ahora la fase 3 ya se habilitó el restaurante también. Entonces, por etapas están habilitando las cosas para que no haya demasiada elumeración, y de acuerdo a la cantidad de casos que haya por día, se está viendo y analizando si se pasa a la siguiente fase o no. Pero al principio arrancamos con una cuarentena total, o sea, todo parado, creo que solamente los bancos trabajaban, horarios rotativos, y cosas indispensables para el país. Pero ahora, de a poquito, se está habilitando todo otra vez. ¿Sabes quiénes fueron las mejores maestras de Daniel Spatz en estas entrevistas? Los mejores maestros, mi mejor recurso de aprender, porque yo trabajé antes en televisión, mucha gente no lo sabe. Ah, mirá, yo lo sabía, por ejemplo. Claro, no, no, no lo sabe nadie, solo mis amigos o mi familia, en Perú trabajé. Entonces no me preocupa, a mí no me asusta estar, yo podría estar hablando con vos en la televisión ahora. Pero lo que te quiero decir, en esta pandemia, mis mejores maestros, ¿sabes quiénes fueron? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Las mujeres. ¿Por qué así? Porque ustedes hablan muy bien y no me dejan hablar y me parece fantástico. Y agarramos todo, ¿verdad? Entonces ya... Sí, yo... Yo leo alguna pregunta y... Bueno. Lees una y te contestamos las siguientes cinco que tenías pensado en preguntarnos, ¿no? Así mismo, ¿verdad? Es más, es más, me contestá la de mi invitado de mañana ya. Hay que reírse, hay que reírse. No, aparte te cuento algo, yo estudio periodismo, ¿verdad? Me queda un año para terminar, pero todavía no... Sí, entonces peor, o sea, si vos hablas yo voy a hablar tres veces más que vos. No, está muy bien. Es que si no es aburrido. A ver, hay dos cosas que son aburridas. Una, las preguntas malas, secas. ¿Cuándo empezaste a jugar? Y el tipo se queda callado. La otra es también hablar mucho la pregunta, hacerla muy larga, ¿no? Tú que estás entrando el periodismo, ¿verdad? Totalmente. Lo otro es interrumpir a la persona, ¿no? Sí, 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 así mismo. Lo peor que hay, o sea, lo más difícil que hay es entrevistarle a alguien que es corto, ¿entendés? Y como que tenés que tratar de sacarle las palabras como sea y cuesta. Pero bueno. Mira, qué lindo lo que estamos hablando. No hablemos de tenis, hablemos del periodismo. Escúchame. Sí, ya está. Después hablamos de tenis. Es aburrido el tenis. No, mentira, mentira. Bueno, escúchame. Sí, pero también está, claro, esas que te dicen... Sí, claro, yo empecé a los seis años. Y se quedan así, ¿viste? Y vos... ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y después está el que no para. Y que ya se fue. Y ya, me disculpas que te... Y después también sabes el que está, que tiene tan rico contenido, pero se va por las ramas. Me pasó, Monse, con invitados, no te voy a dar nombres, por supuesto, excelentes todos, excelentes todos. No, 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 excelentes todos. Pero que yo le preguntaba, ¿qué tal tu infancia? Y me terminaba hablando del hijo del vecino. Bueno, claro, ¿viste? Entonces yo lo tenía que traer de nuevo a la entrevista, a la charla, ¿viste? Sí, es todo un tema. ¿Sabés que el otro día escuché un periodista argentino? Un periodista, un actor muy famoso, Ricardo Darín, lo mencioné, de que en una entrevista dijo, y eso es bueno para vos también, que estás estudiando. ¿Sabés quién es Ricardo Darín? Escuché hablar de él, sí. Bueno, después hace Google, fíjate, es un súper actor. Bueno, él ganó un Oscar, una película, del secreto de sus ojos, una película argentina muy famosa, que no sé si la viste. No, no la vi, no la vi. Te voy a mentir si te digo que sí. Búscala, búscala, te va a gustar. Bueno. Y él dijo que una entrevista, para él, es divertida cuando es una charla, no una entrevista, sino es muy aburrido. Claro. Cuando es todo más auténtico, como que va fluyendo y, bueno, es diferente. Claro, porque si nosotros hubiéramos dicho que íbamos a estar hablando de esto al comienzo, no, hubiéramos dicho no, sí o no. No. Así mismo. Hubieras esperado que yo te pregunté, ¿cuándo comenzaste? A los cuatro años, igual. Lo que sí, te voy a preguntar de tu comienzo, Monse. Sí. Sí, ahí dicen, ¿ves? Tremendo actor. Alguien que está enamorada, mirá las caritas con amor. Sí. Bueno, escúchame, Monse, vos empezaste a jugar con pelotas de tenis, ¿de qué tipo? ¿Te acordás cuando eras pequeña? Me acuerdo, pelotas normales. Normales. Acá antes no había eso que hay ahora, que arrancas con pelotas despresurizadas, con las de espuma, que luego vas a la roja, que luego vas así. No, no, no. Yo arranqué con pelotas normales, me acuerdo perfectamente. Tenía cuatro años y arranqué así, desde chiquita. ¿Sabés lo que te voy a contar? Lo que me dijo una persona que voy a entrevistar pronto. Y quiero saber tu opinión. Daniel, él fue un muy buen jugador y ahora es coach. Daniel, todavía... Perdón, nos saludan de España, Miguel, un seguidor, te manda saludos, divino, un tipo excepcional. Todavía no hay pruebas de que empezar con esas pelotas de colores tan bonitas, tan divertidas y todo, que son de fácil control para los niños, eso es verdad. Todavía no hay pruebas de que vayan a salir campeones tan buenos en el futuro, como fueron Federer, Nadal, William, ta, 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 ta. Me hizo pensar lo que dijo. Porque se imponen esas pelotas como diciendo que los chicos... Pero que antes que eran marcianos los niños. ¿Tú de qué planeta viniste? Normal. Igual que todo. Y sos una jugadora bárbara. Y hay muchísimos jugadores que juegan bárbaro. ¿Cuál es tu opinión de eso? Si es que tienes alguna opinión. Si no, no importa. Cambiamos de tema, no importa. No, no, no. Sí, la verdad que, ponele, en mi caso, cuando yo estuve lesionada del hombro, llegó una época que sí me servía hacer eso, ¿verdad? Porque yo no generaba tanto impacto, no me esforzaba tanto en la hora de pegar. Entonces, para mi rehabilitación, para mi recuperación, fue muy bueno realizar así. Y progresivamente volver hasta la pelota normal, ¿verdad? Cuando yo estaba totalmente curada y fortalecida. En mi caso fue bueno por ese sentido. Te dio mi experiencia, ¿verdad? Yo de chica no tuve la posibilidad de arrancar con esas pelotas. Entonces, no te puedo dar así una opinión muy valiera, digamos, ¿verdad? De lo que es. Pero, no sé, es que, como vos decís, hay varias opiniones. De repente, por el tema de la técnica, podría ser que funcione, ¿verdad? Para que el chico empiece y pueda realizar la técnica correcta. Para que se pueda pasar varias pelotas. Y haya un peloteo en el caso de que se tenga que pelotear cuando son más chicos, ¿verdad? Pero, no sé, sinceramente depende de cada jugador. Vos ves que cuando uno ya va a ser bueno, ya va a ser bueno de cualquier manera, ¿verdad? Hasta pegando con raqueta de madera va a ser bueno y listo, ¿entendés? Entonces, varía mucho. Perdón, acá se termina la charla, te agradezco mucho, porque ya no necesito hablar. Excelente lo que dijiste. No, 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 no me estoy burlando, no, no, no. Nunca me burlaría, son bromas. No, yo sé, yo sé, yo sé. Yo siempre digo, una cosa es burlarse y otra cosa es hacer bromas. Dijiste, si vas a ser bueno, vas a ser bueno igual. Chapu, un abrazo, Charpentier, mañana nos vemos. Creo que es él el que te dije que dijo eso, mañana lo vamos a confirmar. Fue un gran jugador argentino, ahora está un coach en Italia. Sabe mucho del tenis. Escuchame, Monse, vos cuando eras chica, te preocupabas por jugar lindo, bonito, para que la gente diga qué lindo juega Monse cuando la Monse pequeña de 13, 14, o es una guerrera y le pega como sea y la mete. Sinceramente, yo te puedo decir que yo no era una jugadora que metía 800.000 pelotas. O sea, no, mi estilo de juego siempre fue agresivo y te digo que tiraba al tejido. Cuando empecé, yo no era así la favorita, digamos. Sí tenía facilidad para jugar y sí era muy disciplinada. Me encantaba entrenar, me encantaba entrenar, ¿entendés? Pero sí era más de jugar lindo, ¿entendés? De armar mis jugadas y jugar rápido y jugar agresivo y era lo que a mí me gustaba y a mí me gustaba pegarle a la pelota. Pero sí, cuando fui creciendo, fui entendiendo un poco más lo que era el tenis y hoy en día te puedo decir que soy la dos cosas. O sea, soy agresiva y soy luchadora. No te voy a regalar un partido ni por casualidad. No quiero perder ni en balita quiero perder. Entonces, te digo, sí, es así, ¿verdad? O sea, el alma de competitividad tengo adentro. Pero sí, cuando era chica, me gustaba pegar, ¿verdad? Me gustaba jugar lindo, ese que suene bien la pelota. Eso me gustaba a mí. Perfecto. Los amigos que van ingresando, estamos hablando con Monserrat González, con doble Z, ¿verdad? Sí, con doble Z. De Paraguay. ¿Tenés 25 años, puede ser? 25, sí. Muy bien. En el 2016 fuiste 150 de WTA, ¿es correcto? Así mismo. ¿Y qué pasó después, Monse? Te llevo ahí de estos cuatro. Bueno, este año no lo contamos. Y prácticamente no. No. Tres años, 17, 18, 19. ¿Por qué tu ranking bajó? ¿Qué te sucedió? Bueno, en 2016, como dijiste, estuve 150 al mundo. Pasé a segunda ronda del US Open. ¿Verdad? Fue un gran año para mí. Fue una experiencia inolvidable, sinceramente. Empecé a jugar muchos doble de TA. Ya venía jugando, un año anterior ya venía jugando muchos torneos de LTA. Ya las cual y todo me estaba yendo bien. En 2016 me consolidé. Pero allá por septiembre, más o menos, cuando estaba jugando por Estados Unidos, ya sentí una... Antes sentí una molestia en el hombro. Yo seguí jugando. Tengo el umbral de dolor muy elevado. Entonces, tenía ya el tendón roto prácticamente. Y yo no sentía por qué seguía jugando. Y era normal, ¿verdad? ¿Qué jugador no jugaba con alguna molestia, algún dolor? ¿Verdad? Y bueno, yo quería seguir jugando. Me estaba yendo bien. No paré cuando tenía que parar. Se agravó esa lesión. Y eso me mantuvo fuera por cuatro o cinco meses prácticamente. Después, volví a competir. Al año siguiente estuve 180. Volví a jugar las qualis de Roland Garros, de Wimbledon. Volví a US Open. Pero todavía no estaba muy bien del hombro. Ya venía con varios problemas. Se me trasladó al codo otra vez. Y así. Volví otra vez al año siguiente. Estuve bien otra vez. Estaba bien así de nuevo. Jugué precisamente un año. Me fue bien. Recuperé mi ranking. Pero el año pasado sí tuve problemas ya con el tema de mi cadera. A finales de 2018 tuve problemas con la cadera. Es algo que vengo arrastrando hace un tiempo. Por eso no estoy compitiendo tan seguido. Sino que iba eligiendo más o menos mis torneos. Desde los Panamericanos del año pasado que ganamos plata con Vero. Paré totalmente de jugar. O sea, paré completamente porque tenía que hacer unos... Como un tratamiento para no operarme. Y todos sabemos que lo de la cadera es difícil, ¿verdad? Y no te garantiza. O sea, la operación no me garantizaba de que yo iba a estar 100%. Entonces tuve que hacer todo un tratamiento de correctivos, de preventivos, de muchas cosas. Para poder hoy estar bien y estar entrenando nuevamente. Así que la pandemia me vino como anillo al dedo. Porque a muchos le vino mal. Pero a mí, sinceramente, trato de ver el lado positivo también. Sí, quería estar compitiendo ya ahora. Pero esto me da más tiempo también a mí para prepararme. Y creo que soy joven todavía como para seguir jugando. Así que en eso estamos. Bueno, qué lindo. Bueno, te felicito por tu perseverancia. Gracias. No es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero son cosas que yo creo que la mayoría de los deportistas pasan. No solamente los tenistas, sino que todos los deportistas. Y los tenistas en especial porque viajamos semana tras semana. Compitimos, no paramos. Cuando estás en buena racha, generalmente uno no quiere dejar de competir. Entonces, bueno, a veces uno toma decisiones que no les lleva a buen puerto. Pero de todo se aprende, ¿verdad? Yo aprendí mucho. También aprendí que hay una vida detrás de lo que es el tenis. ¿Verdad? Que eso es lo importante. Yo siempre estuve muy metida. Era muy cuadrada. Todo eso. Y con esto también aprendí de que hay una vida detrás. Empecé a estudiar. Empecé a hacer muchas cosas. Y bueno, hoy estamos acá, ¿verdad? Así que cuando vuelva espero estar más madura de lo que era antes. No, pero hablas muy bien. Y hablas, sos muy joven, pero hablas como una persona ya de 35, 36, 40 años. Uy, gracias. No, no, en serio. No sé qué era decirte o no, pero bueno. No, no, no. No, es como decir una persona madura, una persona ya con 15 años en una oficina, en una empresa, en el hospital, en el estudio de abogados, ¿me entendés? Entonces, ¿y qué hay detrás del tenis? Ya estás pensando, porque como decís vos, uno no sabe. Mirá a este chico del potro. Claro. Como, bueno, tiene 32, ¿verdad? Y no puede jugar al tenis. O sea, su carrera va así, ¿viste? Pobre. Y si yo digo siempre esto, porque lo conozco a él desde los 14 años, 13 años. Mirá si le hubiera pasado eso de la muñeca a los 17 años. Claro. ¿No? O sea... ¿Cómo iba a ser? Claro. Por eso. ¿Cuál es tu plan B ahora? Bueno, ya empezaste lo de periodismo. Sí, sí. La verdad que me gusta mucho. Es algo que me gusta bastante. Y como yo siempre le digo a mi mamá, yo de cualquier cosa voy a trabajar. O sea, en cualquier cosa me voy a meter porque soy muy competitiva. Soy así perfeccionista. Y aparte, creo que el tenis también me abrió muchísimas puertas, no solamente acá en Paraguay, sino en el mundo. Entonces, eso es algo súper importante. Yo creo que acá en Paraguay yo estoy prácticamente consolidada y soy reconocida y todo lo que sea. A ver, afuera también tengo muchas amistades. Entonces, no sé, de cualquier cosa voy a hacer más adelante. O sea, plan B, plan C, plan D, todo tengo D, todo, ¿verdad? Pero sí me gustaría siempre estar relacionada en el deporte. Obviamente, uno cuando es deportista, difícilmente te salís de ese ámbito, ¿verdad? Y, por ejemplo, Larisa Schader, ¿tenés relación con ella, contacto? Sí, claro que sí. Larisa Schader fue mi entrenadora un tiempo cuando yo era más chica. Ah, muy bien. Perdóname, yo la entrevisté y ella, bueno, sé que le hablé como jugadora, me habló y como ahora está en el comité, ¿verdad? Olímpico. Sí, así mismo. ¿Y cómo era como entrenadora? Bueno, la verdad que Larisa es súper tranquila. Es la persona más dulce que puede conocer. Es una persona demasiado tranquila. O sea, me tocó entrenar con ella cuando tenía ocho, nueve años prácticamente y también con Valeria Rolón, que ellos tenían una academia de tenis en el JAT. Y, bueno, yo me fui ahí unos años, estuve dos años más o menos ahí con ellas. Y viajé también de chica, hice todo. Y en mi época junior, cuando yo entrenaba con Víctor, con Víctor Pecci, me acuerdo que ella me acompañó un año a mí, porque Víctor casi no viajaba. Víctor no viajaba, ya, ¿verdad? Cansado de los viajes, pero sí me estaba enseñando a mí. Y me acuerdo que se fue a Uruguay, Argentina, conmigo, y justamente gané esas dos etapas de junior. Y ella estuvo conmigo ahí, sí, me acompañó bastante. Y hoy en día le veo prácticamente todos los días. Porque está en el comité y nosotros estamos ahí. Claro, ella me facilitó tu contacto, gentilmente. Sí. ¿Y qué te transmitía? Más allá de lo lindo, un saludo a todos, Fernando Talaferro, un gran profesional de Argentina con una tremenda trayectoria. Es un honor que nos vea. Monse, ¿y qué te transmitió Lari como entrenadora? No importa, nice, linda, dulce. Sino en lo táctico, en lo técnico, ¿qué te transmitió? Yo creo que mucho la tranquilidad también. Nosotras teníamos mucho feeling, yo tenía mucho feeling con ella. Hablaba así tranquilamente y yo creo que eso es súper importante a la hora de competir, por ejemplo, de tener ese feeling con tu entrenador. Por más que, no sé, ella para mí fue una capa, una jugadora espectacular con muchos récords acá en Paraguay. Inclusive yo me acuerdo que me fui a verle jugar a ella cuando todavía estaba ahí jugada a los Futures, creo que se llamaban antes, ¿verdad? Los satélites o Futures, satélites se llamaban, satélites se llamaban a los Futures. Y nada, yo le vi jugar a ella. Entonces para mí era un honor que ella esté coacheándome a mí, ¿verdad? Y aprendí mucho del juego también con ella, más que otra cosa, la tranquilidad dentro de la cancha. ¿Pero lo pudiste aplicar? Sí, por eso gané dos torneos. ¿Y qué? Ah, bueno. ¿Y Víctor? ¿Víctor qué te aportó? Víctor, la verdad que otro genio para mí. Yo hasta ahora le digo uno de los mejores entrenadores. Perdóname, ¿sabías que lo entrevisté también? No, eso no sabía. Eso sí lo sabía. No sabes nada, mío. No, sí. Lo de Laris sí vi todo y vi varias cosas. Bueno, la de Víctor, si quieres un día que tengas ganas, te vas a YouTube, al canal y la buscas, ahí la ves. Bueno, dale, voy a mirar. Sí, falta, sí, falta. Creo que habló de cuando entrenaba. Pero bueno, en fin, te pregunté de él como entrenador. No, él es muy bueno, muy bueno. La parte técnica, buenísimo. ¿Te enseñó Slice? Trató de enseñarme el Slice. ¿Y qué pasó? Le sacaba canas verdes al pobre. O sea, yo era chica. Ah, me dijo. No, yo era, yo era muy joven, yo era chica. Y bueno, y él fue mi entrenador, prácticamente en mi época junior, tres años prácticamente, y fue ahí cuando me puse cinco del mundo. Él era mi coach cuando yo estuve bien, bien, en junior. Él me dijo, yo tenía una chica, no me dijo el nombre, no te lo voy a decir, dice, por respeto, pero era, uy, era terrible. No, no, mentira, no me dijo. No, no, no. Y no, ¿no pegas Slice? No, sí hago, sí, sí, Slice, Drop, hago toda una variación, pero antes, no me costó, me costó mucho, pero me costó mucho aprender, me costó mucho aprender, porque como te dije, yo era así muy cuadrada, yo era muy de pegar, pegar y quedarme en el fondo, y después, a medida que fui creciendo y fui evolucionando también con eso y variando, obviamente el tenis va evolucionando y uno tiene que aprender algo todos los días e ir cambiando. ¿Qué tendría que pasar en tu vida para que un día te levantes en la mañana y digas, no quiero jugar más al tenis? Que no sea, espera, obviamente que no sea una lesión, que te digan, ya no puedes jugar más, porque vas a tardar tres años en recuperarte, ¿no? ¿Qué otra cosa te puede llegar a desmotivar? Yo creo que realmente me tendría que cansar, que cansar así en serio de los viajes, o de jugar, o de competir, o de entrenar, ¿verdad? Porque de otra manera no creo, ¿no? Difícilmente, como te digo, si es una lesión, sí, obviamente es difícil, ¿verdad? Yo ya pasé por varias lesiones y sí, hay días que no querés saber nada, y no querés ni levantarte, pero para que dejes jugar sí tendría que pasar algo así muy grande. O realmente cansarme de jugar. ¿Y no mejorar el ranking, por ejemplo, puede llegar a desmotivarte o no te importa el ranking? No, no, yo nunca fui tanto de ver el ranking, nunca fui tanto de ver eso, sino que más bien me iba por objetivos, ¿entendés? Y el ranking yo creo que va solo. Si tu rendimiento es bueno, tu ranking va a llegar en algún momento, o sea, eso no pasa nada. Imagínate que ahora perdí muchísimo ranking, y cuando vuelvo voy a tener que empezar de abajo de nuevo. Entonces... ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, 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 perdón. Justo ahí me preguntaron algo nomás. No, no, está bien. Se pierde la llave y eso acá es un desastre. No, 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 está todo bien. No, entonces... No, sería... Como te digo, en realidad me tengo que cansar para decir, no quiero jugarme a nada, y me canso y ya, ya no juego. Pero si no, no. Y ahora tienes esas ganas todos los días. Sí, sí, tengo ganas, obviamente. Aparte estuve mucho tiempo fuera, imagínate. Ahí uno realmente se da cuenta también si querés seguir jugando o no. Si es lo tuyo o no, ¿entendés? Mira, hay una niña, que creo que es una niña, no sé si es una niña o una señora o señorita. O una señora. No, no, me escribió ayer y creo, porque me dijo, estoy usando el teléfono de mi papá. Entonces, entiendo. ¿Por qué te gusta el tenis? Dice. Y el tenis siempre me gustó, es algo que llevo en la sangre, ¿verdad? Veo un deporte demasiado lindo que te enseña muchísimas cosas, ya sean valores, y también te abre mucho las puertas, ¿entendés? A mí me dio la posibilidad de madurar antes de tiempo, de conocer lugares que jamás me imaginé que iba a conocer. Y siempre digo, o sea, yo creo que si no era por el tenis no iba a conocer tantos lugares que conozco, ¿verdad? Y eso te da muchísima cultura, te enseña, te ayuda, te da valores también. Uno tiene que ser empático con otras culturas, que te vas a otro país y tenés que aprender cosas nuevas, aceptar cosas que de repente para vos no son normales, ¿verdad? Y nada, mira, es lo más completo que pude haber elegido un deporte demasiado completo y yo creo que por eso me gusta, ¿verdad? Por todo lo que abarca el tenis en sí. Fantástico. ¿Por qué dices peor compañera de vuelo? ¿Qué es eso? No. No sé. No. ¿Quién es? Es un paraguayo. Es un paraguayo. Es un paraguayo. Porque viste que nosotros generalmente acá cuando viajamos a Ovestura, a los Juegos Bolivarianos, a los Juegos Panamericanos, a lo que sea, generalmente viajamos así en grupo, ¿verdad? Y nos vamos en un... Como en equipo. Y creo que me tocó a su lado y... O yo no dejaba de hablar o simplemente me puse los auriculares y me hice la dormida. No sé cuáles son los dos. O sea, vas a los extremos. Bueno. Espero que no te pongan los auriculares y te quedan dormida ahora acá contigo. No, no, no. Ahora no. Ahora no porque no te queda otra. Bueno. También. Ah, gracias. Muy amable. No, mentira. Bueno. Está en broma. Vos me bromeás, yo te bromeo también. Ah, me gusta eso. Monse, ¿qué clase de coach quieres actualmente? ¿Tienes coach? Sí, es Alfredo de Briggs. Ah, ok. Sí, sí, lo conozco. No, no. Alfredo. Personalmente lo vi en Lima. Yo estuve en los Panamericanos. Ah, mira. Sí, y bueno, él se fue como capitán nuestro y, bueno, él es mi entrenador también. Y fue entrenador de veros por mucho tiempo. O sea, que nos conoce perfectamente. Claro, claro. Sí, sí, yo lo saludé, hablamos un poco, me invitó, pero no eras tú la jugadora que él estaba entrenando en ese momento. ¿Qué otra miembro había del equipo? Y solamente fuimos Vero y yo. No, entonces eras tú. Yo era. Probablemente era yo. Sí, que ni me saludaste. Sí. Mentira, jamás. Porque yo, yo este médico, jamás. Hiciste así. Ay, no, yo que estaba. Hiciste así. Hola. Dije, esta chica, qué antipática. No, te cuento que o estaba demasiado concentrada o en ese momento estaba con un dolor de cadera impresionante que no quería saber nada de nadie. Entonces, una de las dos cosas. Sí, ya veo. Y entonces, coincido, coincido con, con este, con el muchacho que dijo de los vuelos. Bueno, ok. ¿Tuviste un excelente en los ITFs? 17, llegaste 17 veces a la final en singles, ganaste 10, perdiste 7, 14 en doble, 7 y 7. Tienes un récord increíble en Fed Cup, 42-20. ¿Está bien? Hice bien. No sabía eso. No, pero no sabía eso, así que, si hiciste bien o mal, no sé, pero no sabía, te juro. Acá está anotado. Me enteré ahora. Qué genial. ¿Viste que hice las tareas? ¿Cómo se dice en Paraguay los deberes, las del homework? ¿Cómo se dice? Sí, las tareas, tareas. Tareas, bueno. Hablando de homework, ¿sabes inglés? Sí. Muy bien. Hablo inglés, sí. Y después llegaste, además, como junior, a la final de Roland Garros, ¿no? De dobles. Sí, así mismo. Ok, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué te faltó para consolidarte? Gran campaña junior, increíble campaña ITF, increíble Federation Cup, 150, un muy buen ranking. ¿Pero qué te faltó, Monse? Ya sé que te lesionaste, pero, ¿o fue eso que te paró, la lesión? Y la verdad que perdí mucho tiempo con las lesiones. Perdí mucho tiempo. Últimamente yo estaba jugando ya a mi 70, 80%, y vos sabés que para jugar a un nivel alto tenés que estar al 100%, o sea, no hay forma de un 70, 80 estar ahí arriba, ¿verdad? De repente es bastante complicado. Yo viajaba mucho sola también cuando, cuando era más chica, entonces, eso te hace más difícil. Hoy en día está todo muy competitivo. Vos no podés dar ventaja, vos ves una nena de 18 años que entrena y está jugando como si fueran, no sé, ¿entendés? Y tiene todo un equipo atrás, tiene todo un soporte a su lado, entonces, eso también marca mucho la diferencia, quieras o no. Y, y bueno, a mí el tema de las lesiones me paró mucho, quizás también de repente me faltó creerme un poco más de que yo merecía estar en ese lugar, ¿verdad? Fue todo muy rápido para mí. Me pasó así todo muy seguido, muy rápido, y lo de Dios Open que ya venía, venía bien esto y aquello. Y de repente, no sé, asimilar un poco mejor esa parte, manejar un poco mejor mis emociones en ese momento, yo creo que me hubiesen ayudado un poquito más a seguir y a continuar con ese ritmo, ¿entendés? y es así, difícil, nosotros estamos en un país también donde, donde es difícil, en Sudamérica es difícil, vos sabés eso, que no hay tantos torneos acá de mujeres, hay más de hombres que de mujeres, entonces, es más complicado cuando uno pierde ranking, volver otra vez, a levantarte, tenés que empezar de abajo, tenés que estar, no sé, tenés que ir únicamente a Estados Unidos o Europa para poder competir, acá no tenemos un circuito así bueno, y cuando hay un torneo que sobreponen los torneos, entonces, no puedes creer, ¿entendés? Encima que hay pocos torneos otra vez se sobreponen, entonces, es más difícil para nosotras ir y evolucionar, hay que ir afuera y quedarte, no sé, meses para estar, y eso también es costoso, ¿entendés? eso lleva tiempo, lleva plata, lleva muchas cosas, y bueno, como te digo, de repente, todo es obra, es un factor de cosas. Claro, pero ok, yo escucho eso de los coaches y los jugadores, jugadoras en Sudamérica, no hay torneos, no hay dinero, ok, pero vamos a buscarle la solución, y tú dijiste algo que yo promulgo, que es irse afuera, un tiempo, y venir a Estados Unidos, digo, venir a Estados Unidos porque yo estoy acá en California, no venir a California, digo, venir a Estados Unidos, a Miami, donde se te ocurra, o irte a Europa, sí, entiendo, también es costoso, también es, pero, me parece, que a veces sería, no sé qué piensas tú, más inteligente hacer eso, invertir en eso, que viajar y jugar torneos, así, sin, a ver qué pasa, igual te gastas un montón de plata en pasajes, ¿cómo ves eso? No, totalmente, es como ser un poco más inteligente en las decisiones, ¿verdad? Poner los pros y los contras, cuánto vas a estar acá, cuánto vas a estar allá, y, bueno, tomar la decisión correcta, ¿verdad? Yo viví en España casi tres años, yo estuve entrenando allá, lo último ya, sí, yo estuve entrenando allá, estuve, estuve en Barcelona, ya me quedé mucho tiempo, justamente por esto, yo analicé y dije, bueno, me voy allá, ¿qué es donde está el nivel? ¿qué es donde necesito estar ahora mismo como para evolucionar? Y estuve mucho tiempo allá, pero, como te digo, es muy costoso, ¿verdad? Después yo me lesioné, ya no estaba compitiendo, entonces, mi recuperación iba a costar mucho también, entonces tomé la decisión de volver a Paraguay en noviembre de 2018, y fue ahí donde ya me quedé por el tema de mi lesión, ¿verdad? Y ahora estoy acá porque está todo mi equipo, está mi fisioterapeuta también, que me entiende, que me maneja desde los 15 años, entonces, tengo todo un equipo, un soporte acá, que es el Comité Olímpico Paraguay y la Secretaría también, que me ayudan. ¿Y cómo te sostienes económicamente? Nosotros tenemos una beca ahora, que es de la Secretaría Nacional de Deportes, ¿verdad? Que es del gobierno, y bueno, con eso me estoy manteniendo mientras que no estoy jugando, ¿verdad? Obviamente, cuando compito, tenemos nuestros oficiantes y todo eso, pero como ahora está todo parado, está complicada la situación, no hay ni siquiera vuelos, no hay nada, no hay movimiento, mucha gente no está trabajando, entonces está difícil, nosotros tenemos la suerte y la bendición de que estamos cobrando todavía por ciertos atletas, estamos cobrando todavía, ¿verdad? Para poder mantenernos y para poder también solventar nuestros gastos básicos, porque la mayoría no trabaja, o sea, se dedica netamente a lo que es el deporte, entonces eso es una ayuda, pero obviamente hay muchos deportistas que nos están ganando, los tenistas, nosotros estamos acostumbrados a salir y competir y gastar, sí, pero ganás también. Exacto. Entonces, es todo un tema, como te dije, tenemos la visión de que estamos recibiendo esa ayuda como para solventar nuestros gastos y seguir entrenando para que cuando se habilite todo podamos ver y analizar la situación como para salir a competir, pero no todos los países es así. Claro. Bueno, te pregunto de tu tenis y después unas cosas extra tenísticas para cerrar, porque la verdad que me encantó la charla, la conexión buenísima de internet y fue fluida, porque es difícil hablar, viste, si se corta, ¿no? Sí, 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 totalmente. Por suerte el internet se está aportando. No, y tú le pones una gracia y una vida increíble. Tu mejor golpe, no el mejor golpe, ¿qué es lo que haces mejor en la cancha? Que te pondrías 10, de 1 a 10 te pones 10. Yo creo que mi derecha. ¿A dónde? ¿Cuánto? Mi derecha. ¿Cuálquiera? No, la derecha cruzada de la invertida. Muy bien. ¿Y haces mucho canasto de eso en los entrenamientos? Sí, bastante. Practico de todo ahora, de todo, de todo, de todo. Pero es donde más cómoda me siento. ¿Te gusta a esta altura de tu vida hacer canastas todavía o te parece aburrido? No, la verdad que a mí, por mi estilo de juego y como yo soy como jugadora, a mí me sirve, a mí me gusta hacer. No canastos, sino, bueno, drills, ¿verdad? La pelota acá, adelante, atrás, y los drills normales, ¿verdad? Tipo, moverme, estar ahí, a mí me sirve mucho y también me ayuda a ganar resistencia, a estar así todo el tiempo moverme, ¿verdad? de repente cuando uno está peloteando con otra persona es diferente. Entonces, para los golpes a mí me está ayudando muchísimo, siempre me ayuda. Yo, particularmente, siempre recomiendo hacer, ¿verdad? O sea, a mí no me aburra, a mí me gusta. ¿Sabe cuánto promedio le dedicas por entrenamiento al servicio? Y ponele media hora, ahora estoy yendo progresivamente, ¿verdad? Pero sí, media hora, más o menos, hago canastos, dos, tres canastos, de varias pelotas y todo siempre por objetivos. Siempre con objetivos. ¿Y devolución, Monse? ¿De saque? Prácticamente lo mismo. Pero generalmente devuelvo muy bien, entonces me siento cómodo ahí de enseguida le agarro la mano. No, soy más de practicar saque, voleas, y últimamente estaba practicando más táctica, ¿verdad? Que era lo que me hacía falta. ¿Y qué, a ver, si nos quieres compartir? Total, no están los rivales escuchando. No, no pasa nada, no hay ningún secreto, yo creo que todos entrenamos lo mismo, ahora todos hacemos practicar lo mismo. A ver, cuéntame lo siguiente, ya te pregunto como entrenador, porque claro, si yo fuera un entrevistador que nunca jugó tenis, pues puede ser, ¿te ha entrevistado alguien alguna vez que no sepa nada de tenis? ¿Que tú te des cuenta que no sabía nada de tenis? Sí, ya mucha gente, ya sí, ya me pasó. Claro, y debe ser también lindo, pero también a veces te pueden hacer preguntas que vos dirás, uy, pero eso, ¿no? Digo, ¿no? Sí, de repente es medio tonto decir, pero bueno, ¿qué va? Yo no lo quise decir, yo no quise decir las palabras tontas, pero claro, tonto. Y también, espera, también un tipo que sepa el tenis también puede ser un plomazo, ¿no? Sí. Plomo es pesado, ¿viste? Todo el día preguntando. De eso que querés terminar, da la entrevista, por favor. Yo te hacía vuelto loco con los grits, ¿viste? Todo el día, ¿qué grifas agarrás? ¿Qué volea? ¿Qué la muñeca? No, por favor. Bueno, contame, del lado Dios, una jugada que trabajes y del lado Ad, ¿cuáles son? Eso solo, ya no te molesto más con el tenis. No, generalmente te voy a decir una cosa, yo lo hago bastante simple para mi juego. O sea, como soy bastante agresiva, entonces, yo generalmente juego mucho cruzado y trato de buscar la pelota corta para definir con mi derecha. Esa es mi jugada, ¿verdad? De revés, yo te voy a mantener, te voy a jugar, te voy a abrir, pero siempre tratando de buscar la derecha, esa pelota corta para o entrar en la golea o definir con mi derecha. Simple. Muy bien. Yo no me complico nada, sí me da la posibilidad de hacer un drop, pero mi jugada es bastante simple porque mi pelota por sí daña bastante, o sea, va pesada, entonces eso me genera a mí siempre y me da la posibilidad siempre de que se quede a la mitad de cancha la pelota y que se me quede ahí como para definir después. Si te ponen, vuelve el tenis, te va bien, te metes de nuevo, entras a los Grand Slams, pasas la Quali, vamos a ser positivos. Y te tocase Kitvirova en primera ronda o Pliskova. Ya jugué contra ella. Ah, bueno, Benchik, bueno, ahí está. que tu tenis, te pregunto, ¿no? ¿Tú te sientes que estás mano a mano, Monse? Es decir, yo puedo perder o ganar, pero ¿puedo jugar con ellas mano a mano? No, claro que sí, claro que sí. En el US Open me tocó jugar contra Pliskova, después, bueno, contra Bullard también jugué en varios torneos de la WLTA, me tocó jugar contra Ivanovic también, me tocó jugar contra Muguruza en los playoffs que jugamos contra España uno o dos años atrás y a Muguruza le tuve 6-4 en el tercero, o sea, yo estaba, en ese entonces, estaba volviendo, estaba a 2-80, 3-100 prácticamente, mi ranking era un desastre y ya estaba número 3 del mundo y perdí 6-4 en el tercero, o sea, yo, ahí es donde dije, bueno, yo te voy a confiar más en mi capacidad, ¿entendés? Es como que eso nos traiciona siempre a nosotras, el creernos más, ¿entendés? El creerse más en ese momento y salir a jugar sin importar nada, es como que nos ponemos a pensar un poquito y ahí te agarra ese miedo y la otra ya te sacó ventaja en dos puntos y fuiste, perdiste el partido, es así, podemos sacar el tenis Sí, te pregunto qué te pasa a vos, porque cada uno es diferente, a Monse, cuando piensa mucho, se pone nerviosa, ¿empuja la pelota y le empiezan a quedar las pelotas cortas porque se pone dura o las tira el alambrado? Ojalá se quedaran cortas, ¿verdad? Ojalá se quedaran cortas las pelotas. Vuelan a... No sé si vuela tanto, pero se va, ¿entendés? O sea, se va así, pero se va, empiezo a jugar mucho al límite. Ah, perdón, tú eras la... porque ahí dice el otro día, la WTA, sacó un comunicado, ¿de qué te reís? No, no sé. Hay varios jueces con el ojo morado. No sé, no sé, pero yo al papá de Osaka una vez le pegué un pelotazo en su vida, creo que se habrá olvidado. Tengo razón, tengo razón. No, estábamos en un doble de teatro en Florianópolis y le di un pelotazo y le di un pelotazo que creo que en su vida el señor se habrá olvidado de mi cara, creo que hasta ahora me ve y no sé. Con razón, el señor usaba anteojos siempre. Ahí está. Bueno, nos estamos divirtiendo, ¿no? Que es lo importante. Claro que sí. Y esperemos que la audiencia se divierta también. O sea que, bueno, ahí está. No, lo que te pasaba entonces es que tú pegabas y vas por todo. O sea... Sí, se me hirió. Se me hirió. ¿Y ahí te desordenás tácticamente, Monce, por ahí? Me desordeno un poco, me desordeno un poco. Sinceramente, era ese era el tema, que justamente ahora estoy trabajando, ¿verdad? Me desordeno un poquito o dejo de hacer lo que estaba haciendo bien, que ya me servía, quiero hacer más. ¿Entendés? Y ahí está el tema. Al querer hacer más ya me desordeno y ya fue. Dice que de España se ríe, están riéndose de lo que estamos hablando. Está bien, hay que despertar una sonrisa. Está bueno, hay que divertirse un poco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, te saco del tenis, nos quedan cuatro minutos. Sí. Dice el primer video que veo, gracias, desde el principio. Gracias. ¿Quién es? Sí, vi mucha gente que está hablando, muchos amigos también de España, de Argentina, mis amigos de acá también que están conectados. así que, sí, la verdad que no se ríen. ¿Qué están haciendo? No sé. No sé si están ríéndose. No sé. Yo creo que se están riendo. Ahí está. Bueno, te pregunto, ¿qué es tu comida favorita? Me gusta todo. Está bien. Me gusta todo. Milanesa con puré, sushi, el lomito de la esquina, da igual. Perfecto. O sea, yo, yo sinceramente, para la comida no tengo problema. Lo único que no puedo comer es el champiñón porque soy alérgica. Ah, sí. ¿Postres? ¿Te gustan? Ay, sí, me encanta lo dulce. Para qué te voy a negar. El helado, mi perdición. ¿Tienes el peso? ¿Tienes problemas? ¿Puedes comer lo que quieras? No, la verdad que últimamente me estoy manteniendo bien ensalada, el servicio, perdón, pero me estoy riendo porque la ensalada me encanta. Él dice, perdón, él dice que tienes que escuchar al fisio, dijo antes. Sí, Luis Samprón, no es mi fisioterapeuta, el que me aguanta 24-7. Pobrecito. Un abrazo, un abrazo para él. Bueno, y sí, es que el tema es que yo tengo problemas, ¿verdad? Me gusta cuidarme y siempre que viajamos como ensalada, las pastas poco y nada, no me gusta tanto, entonces siempre nos peleamos por el tema de que te voy a comer mejor y que te voy a comer más. Bueno, ¿hay preguntas en el novio? Cosas personales no hablo, ¿no? Listo, listo. No, sí, sí, sí tengo, sí tengo, sí tengo. ¿Y está mirando o no? ¿Qué? No, estaba, no sé si está mirando o no, la verdad que no vi. Pero, ah, ¿tiene la vida y no te importa si está mirando? No, no sé, es que estaba haciendo cosas, entonces no sé si debe estar mirando o no. Claro, después, después te mide, te veo todos los días, te veo todos los días, escucharte. Todos los días ya está harto, no me quiero ni escuchar, creo. Puedes viajar, llámense. La gente, la gente sí te quiere escuchar. Bueno, para ir cerrando, Monse, y ahora, ¿cuál sería tu movimiento inmediato, próximo para el tenis? Uf, y bueno, la verdad que está todo en la nebulosa. ¿Qué sabes de la WTA? Porque se va a jugar el US Open. Mira, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. No, ¿para quién no se debería jugar? Es que, jugar el cuadro principal solamente, habilitar ya esa parte, dejarle a todos los otros jugadores de lado, no sé, para mí, no está bien lo que están haciendo. Están poniendo en riesgo también la salud de mucha gente, porque todos sabemos que Estados Unidos todavía está en el pico de, de infectados. Es una situación complicada, ¿verdad? O sea, no me parece justo nada más que, que una cierta cantidad de jugadores puedan competir ahí, y el resto no, ¿entendés? Siento que en todo el mundo, todavía hay lugares que no se, no se habilitó para poder ni siquiera entrenar. Es verdad, pero están en desigualdad. Están en desigualdad, exactamente. Yo, yo entiendo que hay intereses económicos de por medio. Todos entendemos eso, ¿verdad? pero, no sé, ahí vas a encontrar diferentes opiniones, ¿verdad? O sea, obviamente es lindo de que, de que vuelva el tenis, todo, todo, pero hay otra cara también del tenis, que va a ser abandonada, y eso no me parece que sea justo. Está muy bien. Y para cerrar, y te agradezco, la verdad la pasé muy bien. Gracias, yo también. Bueno, fue muy divertido. ¿cuántos años más te das? para no ponerte una presión, no es un año o dos. No, claro. Bueno, mira, me doy tantos años para ver hasta dónde le meto, y después ya, bueno, me retiro tranquila, feliz, hice lo mejor que pude. No, hoy me gustaría jugar unos cinco o seis años más, no sé, ¿verdad? Hasta que mi cadera diga basta también, porque si mañana mi cadera dice no, y bueno, va a ser no. Pero, pero obviamente mientras se pueda, y mientras tenga las ganas, por sobre todo, y la oportunidad, obviamente me van a seguir viendo ahí, esperemos que, muy pronto esté también ahí arriba, y vuelva a jugar los Grand Slams. Mirá, yo tengo una cualidad. Gracias, Karen de California, nos está viendo, mirá qué linda. mucha gente. Mirá, yo te, yo te digo algo, lo importante es hacer lo mejor que puedas, como dicen ahí, disfrutar cada día, porque mirá, ¿quién iba a pensar que iba a pasar esto? ¿No? ¿Cuántas cosas que no valorábamos antes, que eran normales? Estamos valorando ahora. No las tenemos ahora, ¿verdad? Bueno, para cerrar, yo a veces hago esto y a veces no, no creas que lo hago siempre. No me gusta la rutina, pero contigo me gusta hacerlo ahora. Te voy a pedir un golpe de cada jugador, pero que pongas también, si te parece el tuyo, ¿eh? Ah, el mejor saque, el mejor, no, la derecha por ahí sí, ¿por qué no? Confía en ti. Bueno, yo la pongo entonces, tu derecha. el mejor saque, el mejor saque en el tenis femenino. Femenino, ¡uh! Y el que viene más fuerte sería el de Serena, pero no, yo creo que Piscobar. Bueno, la mejor derecha, Monse, González, ¿y quién más? Yo te dije que le iba a poner, déjame ponerlo a mí. Tenis femenino, es que, puede ser de gente que no jugaba antes, o sea, que jugaba antes, que no jugaba más. lo que vos quieras, lo que vos quieras. Porque a mí me gustaba mucho Davenport. Listo, es mi vecina. ¿En serio? Sí. Mandale saludos. Pero no, no, no la veo mucho, vive cerca, vive cerca. Bueno. El mejor, el mejor revés a dos manos, ¿qué viste tú? Femenino. Sí, sí, todo de mujeres. Ay, no sé, me gustaba mucho el de Kim Kleister también. Y ahora, puede ser Benzig también, tiene muy buen revés. ¿A una mano? Genan. Slice, que hayas visto en mujeres, el mejor Slice, de revés. Uf, es que a Ole tiene muy buen Slice. Listo, está bien. ¿El juego de red, Monse, en la red? De red, y no sé, ahora mismo, no sé, no me viene nadie en mente. ¿Puedo pasar? Bueno, vamos a poner jugador, no sé, el apellido, le vamos a poner, no sé, jugador de Japón. Yo a Saka, no sé, ahí está, vamos a inventar un día. Ahí ya está, en la bolea. Ahí me dicen Barty, claro, Miguel Gómez, Miguel. Ah, Barty. Qué grande. Siempre ahí, gracias Miguel, porque la verdad que, que me olvidé de Barty, ella es muy talentosa. El drop también. El drop, si me hacía el drop, gracias Miguel, cierto. Bolea y drop, espectacular, de toques, Barty, es genial. Bueno, y te pregunto, la última, que es, este, el, el, el gran slam, que, que todavía sueñas, ¿no? Con, con tener una, súper actuación. Y, a ver, me gusta mucho el US Open, ya tuve una buena actuación, relativamente buena actuación, pero me gustaría llegar a más. Bueno, y vas a llegar, y, y bueno, dale con todo, ojalá que, que tengas salud, y después todo lo demás. Gracias. Te agradezco mucho, la verdad, la pasé genial. Daniel, igualmente, muchísimas gracias, anterior, por tenerme en cuenta, y pasé súper bien, espero no haberte asustado. ¿Qué? Lo que más me gustó, es que me enseñaste, una nueva jugadora del tour. No sé. No sé, ahí está. Bueno, chau, 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 muchísimas gracias, saludos. Gracias a todos, y la pasamos genial, genial, que la vean después la nota, pues se van a divertir. Pásenle esta nota a quien esté de mal humor. Chau a todos, chau, chau, gracias, nos vemos más tarde. Chau, chau, gracias, un placer, lo veo con Tiago Tirante, a las 10 pm de Argentina, adiós. me voy a dar clases, sí, gracias, me divertí mucho, chau, chau, gracias por bancarme, chau, chau. Chau.